Buenos días, gracias por la presencia aquí, hoy vamos a presentar dentro del programa a aprovecho de la cruzada del segundo trimestre, que podría decir latinoamericano y argentino, una actividad obviamente vinculada, afundamente vinculada con el programa que venimos desarrollando, pero situado bajo el título mucho más amable de conversador, que es una propuesta de María Imaretti, que creo que responde bien a esta idea de cruces entre humor y la cultura popular en la Argentina. Los responsables del conversatorio, porque no hay conservatorio, son el doctor Pablo Lavalces y el doctor María Valdés, personal de la casa. La tenemos en el banco ahora, por decirlo, pero esperemos que salte la cancha nuevamente en corto plazo. Simplemente la idea de estas breves palabras era agradecer por la presencia del doctor Lavalces y de María, que es un enorme honor y un gran plazón estar con uno de ellos. Y le dejo el lugar de la coordinación a la promotora de toda esta propuesta, que es la profesora doctora María Imaretti. Gracias, sexto. Para nosotros, como me entero, es un enorme placer y alegría estar compartiendo esta mañana a todos acá. La idea del conversatorio es que sea como un convite a pensar y a problematizar algunos de los ejes que estamos trabajando este año. Y qué mejor que estos dos cómplices para hacerlo. Y aunque no necesitan ninguna presentación, yo, como dice Mirta, el público se renueva. Entonces, hay que decir a todos los valores de cada uno. María Valdez es magista, docente e investigadora especialista en análisis fílmico y doctoranda en entornos digitales. Se especializa en estudios semióticos y culturales sobre cine. En el ámbito de la gestión de la cultura ha sido docente y asesora de proyectos de cultura para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Formó parte del comité de selección responsable del diseño artístico y la elección de films de lo físico. Como jurado, evaluado tesis de grado y recobrado, con cursos docentes y festivales de cine. Y también becas para el Fondo Nacional de las Artes. Ha sido evaluadora por el Consejo Interuniversitario Nacional para la compra de materiales audiovisuales por parte del Estado Nacional. Y actualmente, dirige la licenciatura en Artes Digitales de la Universidad Nacional de Quibes. Pablo Alvarces es licenciado en Letras, magista en Sociología de la Cultura y doctor en Sociología. Es profesor titular de Cultura Popular en las comunidades sociales de la Universidad de Buenos Aires, en la que dirigió su doctorado entre 2004 y 2010. Y también es investigador principal del comité. Ha sido profesor visitante y confesista invitado en diversas universidades e instituciones académicas. Y sus investigaciones incluyen estudios sobre música popular, cultura juvenil y culturas futbolísticas. Es considerado uno de los fundadores de la Sociología del Deporte en América Latina. Entre sus muchos libros publicados se cuentan Fútbol y Patria de 2002, Resistencias y Mediaciones, Estudios sobre Cultura Popular, Peronistas, Populistas y Plebellos de 2011. Y Héroes, Machos y Patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios. Para mí, como municipio inicial, porque después ellos se van a dedicar a improvisar y a pensar constante y a compartir eso con nosotros, después va a haber momentos en que cada uno si tiene ganas de intervenir, no es un comentario que lo haga. Yo les proponía pensar, y un poco eso también está en el afiche, ¿no? ¿Cuál es la operatividad hoy? ¿De qué nos sirve pensar la cultura popular y las formas del humor? Hoy, desde y en la universidad. Un caí para abrir este campo de preguntas, para ver qué le dice al presente, al nuestro presente, en esta facultad, la facultad de Filosofía y Letras, que es donde nosotros hoy estamos produciendo conocimiento, discutiendo, encontrándonos, a reflexionar, a pensar, a estudiar qué nos sirve y para qué la cultura popular y las formas del humor. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por estar acá. Infinitas gracias a la invitación. En el aparte, antes de comenzar, que teníamos acá delante, le contaba al compañero que me fui de esta facultad en el año 97, como suele pasar con lo que nos vamos de esta facultad, ligeramente empujado. Y no sé si hubiera sido una buena elección que darme toda la vida aquí, como suele hacer mucha gente, pero la casa, digamos, ¿no? O sea, ingresé como estudiante en 1979, a los 17 años. Entonces, me hubiera gustado ir de otra manera. Y entonces, volver con este tipo de invitaciones es una enorme placer, es una gran satisfacción. Uno entra por la porta grande y, nada, este, insisto, es muy, 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 muy gratificante personalmente la invitación y encima, tanto, no sé, de amigos y colegas queridos y respetados. La razón por la que me invitaron tiene que ver con que, entre el humor y la cultura popular, bueno, me dediqué durante muchísimo tiempo a la cultura popular y me encanta la introducción que hacía María respecto de, bueno, para qué sirve, por qué, pero además especialmente acá. Como contaba en el currículum, me recibí letras acá, en un momento en el cual no existían los estudios académicos sobre comunicación. Supongo que en tres letras pensaba que quería ser periodista y como todos pensé que quería ser escritor, como todos, decidimos que uno no se vuelve escritor en la carrera de letras, también pensé que podía ser periodista, cosa que tampoco funcionó, pero sobre el final de la carrera apareció, piensen que ese final de la carrera, justo en el momento de la explosión de la Universidad Argentina democrática, digamos, en el 84-85, entonces, bueno, me codijaron esas frazadas cálidas de hace falta ayudante de lo que sea, digamos. En ese momento uno podría haber tenido dado resistencia a castigar en cuatro sin ningún tipo de problema. Ahí me tocó dar semiología. Y entonces, en esa montereta, fue acercarse a las cosas. Me interesa, porque fue acercarme, vía la semiología, a los temas de la cultura de masas y la cultura popular. Y en ese camino, además, me encontré, además de Elvir Arnú, que fue muy importante en ese primer momento, me encontré con dos personas que fueron muy claves, que fueron Eduardo Romano por un lado y Aníbal Ford por el otro. Porque esa referencia personal, no solamente por poder ser amigos y maestros, como corresponde con los amigos y maestros, termine peleando, pero bueno, es lo que se espera, sino porque justamente vinculaban esto con lo que introducía María. Ellos habían inventado los estudios de la cultura popular en la Argentina y lo habían hecho en esta facultad. Pero lo habían hecho muchos años antes, lo habían hecho entre el final de los años 60 y comienzos de los años 70, por múltiples razones sobre las cuales he escrito, básicamente una razón decisiva, que eran peronistas, y entonces tenían que autoexplicarse y explicar por qué había que dedicarse a las cosas que les interesaban y eso implicaba hacer un tipo de primera formulación político-teórica de por qué dedicarse a la cultura popular. Ahí empieza un periplo, entonces la importancia del peronismo en relación con esos estudios sigue hasta la parida, digamos, ¿no es cierto? Saben que el gran chiste que organiza el campo es que somos todos peronistas y después se empiezan los matices, ¿no? Eso sigue siendo bastante fuerte y bastante operativo. Digo, esa invención que habían hecho a fines de los 60 y comienzos de los 70 se suspende durante la dictadura y cuando vuelve la democracia, su reinserción no fue a través de esta facultad, esto es, Romano sí terminó cumpliéndose en esta facultad, dando la dictadura argentina, pero tanto él como Aníbal Ford hicieron un tan cierto importante por la carrera de comunicación. Y ese paso de la carrera de comunicación fue donde esos viejos estudios reverdecieron de otra manera. Mientras que en cambio, en esta facultad, en general, ese tipo de trabajo quedó bloqueado, quedó muy bloqueado, muy, muy bloqueado. Lo último que yo hice en esta facultad fue justamente un seminario llamado Literario de Estudios de Educación en el año 97. Ese seminario no se volvió a repetir. Alguna vez hicimos algún intento con Silvia Delfina y alguna otra compañía de ofrecer un seminario que tuviera que ver o mente o lenguaje, qué sé yo, en la carrera de letras y a la carrera de letras nunca le interesó demasiado ese tipo de cosas. Y eso, insisto, fue una de las causas del bloqueo de que esta facultad no existía en esos senderos, que en cambio sí lo hacen los compañeros a través de que apareciera el tema del cine en la facultad. Que por el contrario, desde la época en la que yo estudié, no existía el cine, no existían los televisores, no existía el VHS, no existía absolutamente nada, digamos, ¿no? Pero digo entonces, eso llevó a que buena parte de, buena parte no, estos trabajos, la gente que volvió a dedicarse a temas de cultura popular, fuimos aquellos que sobre o bajo el flujo de Foro Román, Jorge Rivera, el otro gran hombre de esa tríada, comenzamos a trabajar en la carrera de comunicación. Ese desplazamiento fue bastante marcado, tiene que ver con también experiencias continentales. Entonces, esto ocurre en toda América Latina. El crecimiento, como un poco después de la lluvia, de las facultades y carreras de comunicación tendió a hacerse cargos de investigación sobre cultura de masas, mientras que en cambio los mismos departamentos de humanidad permanecían más o menos inmunes a esas investigaciones. no conozco al delicio inicialmente las currículas de todas las carreras de la facultad, diría, afortunadamente, pero me gustaría asegurar que los espacios dedicados sobre los problemas de la cultura de masas son íntimos, íntimos. Lo más probable es que el único lugar donde un género tradicionalmente considerado como de la cultura de masas, he nombrado, es este, el espacio en sí. Después, no creo que haya, insisto, no conozco la currícula, pero apostaría a que no existe ni siquiera la mención de la cultura de masas en las materias, seminarios, etcétera, de esta labor. Ahora bien, para terminar esta primera entrada, a pesar de ese desplazamiento el hecho de que esto quería ocurrir más en comunicación, una carrera mucho más atorranda. No en un sentido populista, en un sentido estrictamente directivo, digamos, no una carrera donde mucha gente no era graduada porque era periodista, por ejemplo, no había la percepción de la posgraduación, de las carreras académicas, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, supo reaccionar más o menos bien a los vientos que soplaban, a partir del siglo XXI especialmente, de insertarse en los trayectos académicos que el colise, los doctorados, etcétera, empezaron a inventar a partir de esos años. Entonces, aún siendo los estudios sobre cultura, cultura de masas, siempre un lugar, en comillas, menor para que se entienda esto, comunicación comparte la carrera de ciencias sociales, la facultad de ciencias sociales con la carrera de sociología. La carrera de sociología siempre se auto percibió como la madre de toda la ciencia. La sociedad de ciencias sociales se daba comunicación como una excrescencia menor que podía ser suprimida si eso fuera posible. La carrera de sociología siempre tuvo un área de sociología de la cultura y, sin embargo, el área de sociología de la cultura de la carrera de sociología nunca premió la tele. Nunca. Hace 30 años que Mario Margulis y su séquito administran la sociología de la cultura en la que no saben cómo se enciende la tele, no saben manejar un control remoto y no leemos de cosas más pedestres tales como el fobal, el humor o lo que fue. Entonces, digo, es la carrera de comunicación. Ciertos espacios de la carrera de comunicación supieron ocupar con mucha más inteligencia, con mucha más astucia. Creo que el influjo normalmente del poder de ver a Romano fue muy eficaz. Supieron ocupar ese espacio con más inteligencia y es así como, también, como digo, estos trayectos académicos inventados en el siglo XXI, es así como ahora tenemos doctores en cosas tan atorrentas como la hinchada de la cama, los dirigentes de Independiente, la práctica de Ricardo Arjona y sus fanáticas, el consumo de cumbia del Gran Buenos Aires, las representaciones de las putas en la televisión argentina o, lo dejo para el final, el humor de la televisión argentina. Digo, esto es, usted sigue doctorado. Con lo cual, para terminar esta introducción, evidentemente las cosas han cambiado un poco desde el momento que la cultura popular es expulsada del ámbito sacrosanto de la Facultad de Filosofía y Letras y, sin embargo, 20 años después termina siendo un tema de investigación tan aceptado y tan legítimo que inclusive la gente es doctora en Capuzoto. Pablo. Pablo y yo tenemos un mismo origen que es la carrera de letras de esta Egregia Facultad, lo cual también, cosas que decía él, porque yo entré un poco más tarde a la universidad. Vamos abajo, ¿eh? Gracias. De nada. Me resultan sumamente familiares y como él también, no es que me fui un poco, me fui un poco, te empujan. Entonces tenemos una relación además bastante crítica con la universidad. Y estoy totalmente de acuerdo a lo que dijo Pablo respecto de los marcos teóricos que nos supiéramos construir. Cuando yo entré en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Letras, en relación con lo que él decía, no sé si me hubiera convenido seguir mi carrera original, yo iba a ser monja. Y acá estoy. Hubiera sido mucho más fácil de haber sido monja. Pero entre letras que más o menos, más o menos, no sé si no es peor, porque el inicio se confuye desde otro lugar. Cuando vino el advenimiento de la democracia, yo entré con la democracia en la universidad, estábamos todos felices y contentos, revoleando, no sabemos qué todavía. Pero para mí el problema del humor, la cultura popular, todo esto que señalaba Pablo tiene, lo estaba pensando ahora que uno decía, un anclaje muy fuerte que es haber cursado literatura argentina en esta facultad, en la carrera de Letras. La literatura argentina era como una especie de campo minado, donde se había armado, pues ni siquiera un río en boca, porque era te partito. Estaban los que seguían la vieja escuela con Teresita Frugón y de Friche. Uno de los mejores chistes que viene esta facultad. Y después, había entrado de la Crisarro, y todo el mundo, todos éramos muy jóvenes y teníamos que decir, vos, sarro, bequita, tú eres entre todas las mujeres. Y está desvaneciendo Roma. Y la realidad es que cuando uno decía Literatura Argentina I, o II, habría que desambulcirse, sumergirse como el baño del Espíritu Santo, en todo lo que sólo se desvanece en el aire, empezando por los alumnos que se desvanecían porque ninguno podía leer en portugués, y había que leer a Marcia del Verba en el idioma original. Y después, había que hacer cosas, si se quiere, cursando algo con Eduardo Román. Y, bueno, lo tengo, porque fue una situación hasta física, que era la sensación de la quinto. Porque no era sarro. Si el sarro no lo tenemos como persona física real, eso es un problema que ha dado nosotros en la terapia, sino el constructo que implicaba la lógica del trabajo de un sistema que venía a revolucionar la universidad, lo que eran los estudios culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el no estaba Roma. En Roma no veníamos la cosa como la chera. Y lo voy a decir sin ningún problema, porque yo soy de la carrera de leyes, se está en la mayoría para decir, no, sea de una carrera apapada en esta facultad, en la carrera de leyes. Porque somos todos perfectos. Nos hizo Peirce y toda su circunstancia. No tenemos ningún problema con lo que presentaron. Saussure es casi como pan comido. ¿Y qué más podemos contar? Un libro de lectura en la primaria. Absolutamente. Entonces, digamos que algo sencillo para desayunar para nosotros hoy sería patla, porque somos letras. Esto yo lo digo con ironía, para estar a tono con la charla que nos atañó hoy, pero no es un problema serio. Porque cuando uno tiene 18 años y está formándose, entiende que la rigidez, por un lado, un motor de herramientas muy sólidas en términos metodológicos, pero por otro lado, algo muy complicado de manejar cuando uno va promediando la carrera universitaria, que es la poca flexibilidad para mirar el mundo. Y eso es algo que se vuelve como sustancial de los profesionales en el ámbito académico. Y esta poca plasticidad para poder ir por distintos antariveles, para poder después tener una visión sobre el mundo, trae aparezca otro tipo de problemas. Estoy de acuerdo en lo que dijo Pablo al respecto más o menos de la época, porque más o menos es el mismo carril. Y lo que sí fue decir en función de la universidad, lo que a mí me compete como universitaria, en formación, antes de recibirme o incluso después de recibirme, es que esta relación de la universidad con el humor de la cultura popular es tan difícil que incluso cuando yo, yo que vengo de letras, y que se se me dio, la persona que a mí me formó en el campo del cine es Claudio España, estamos todos en la carrera, somos todos discípulos de Claudio. Y Claudio ayer me decía, en esta, me cuesta bipolar, ¿no? Hay cosas que vos querés ver porque venís de letras, y vos sabés cómo somos los de letras. Como hay un implícito que los de arte, ¿viste? Tienen problemas con Genetti. Entonces, había problemas con Genetti, le podés llevarlo a un plano y todo lo que vas a dar. Que no, mira, esto hace 20 años atrás. Entonces, toda mi formación, vos te reís pero fue muy duro, yo me peleaba con Genetti, porque a mí la de letras, a mí la de letras no me daba las cosas serias por ir en melodrama. Me decía, vamos a hacer una comedia. Y a mí era como si me hubieran dado una patada acá. Entonces, ¿por qué a mí? Porque a mí, que en realidad todo lo que tuvo que ver en ese tema de formación, cuando fue con los libros que escribimos para la Escuela de la Sartre, nos peleábamos por no hacer la comedia. Todos queríamos melodramas que aparecen testigos, era a ver a quién se lo daba, a quién se lo daba, a quién se lo daba, a mí. Y yo desde el campo de la letra lo leí todo, lo sé todo, lo daba a mí, tengo, pero tengo una espalda así, de rabia. Y me dijo, no, vamos a hacer comedia. Y yo lloraba en mi casa, o sea, yo no le dije nada, yo no le dije nada, yo no le dije nada. En realidad, le di cuenta mucho tiempo después que la resistencia también tenía que ver con el lugar en el cual la universidad emplaza los estudios acá, me dijo, si la seriedad, o como construye la idea de la seriedad de los estudios, en la metodología, en una serie de valores, que tiene que ver con que un profesional que se dedica, vamos a poner un lugar muy chato y lato, a lo que hace a reír que es poco profesional. Y eso me hizo dar cuenta a mí de mi poca plasticidad para moverme en distintas zonas. Y toda la etapa, sobre todo, recuerdo, la etapa de formación por los libros del fondo y otras cosas más, sirvió para que, en una pelea constante con Claudio, si nos peleábamos mucho, porque además se te decía, no, 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 vos lo podés hacer. Entonces, por otro lado estaba la cosa de que era el maestro que tú decías, pero era el que venía el éxito. ¿Quién era el que te estaba interpelando? Porque no era lo mismo que viniera, no voy a dar nombres, de la carrera de arte. No era lo mismo que está diciendo Claudio España que, además, ¿dónde era el anclaje de Claudio? La gramática. Fue mi profesora de gramática española. Entonces, podíamos discutir desde fonema a fonema. Lo nuestro pasaba por ahí. El fonema, el semema, los anófonos y toda la clase de gramática, las subordinadas, si eran las verbales, si eran sustantivas, cómo se trataba. Pero pasaban unas discusiones que únicamente las podía tener con Claudio, muerto y claro, no puede tener con nadie. Porque ninguno de los que está acá es de la carrera de la carrera. Salvo Pablo. Entonces, en ese sentido, uno tuvo que aprender, en mi cuerpo es el testigo más fuerte de todo eso, lo que implica que las herramientas puedan correrse de lugares establecidos. Yo estoy de acuerdo en que han entrado, gracias a los estudios sobre medios, en las facultades filosofílicas, cosas que antes no podían haber entrado nunca. Pero sigo pensando que el espacio es sumamente cerrado, que no hay practicidad para moverse, y que lo que tiene que ver con la cultura popular o el humor, en cierta medida, sigue perteneciendo a un cambio de lo popular entendido como populachero, o lo popular entendido como populista. Lo que pasa es que no hay conciencia crítica en los estudios, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos en la carrera de letras, en la carrera de letras, me atrevería a decir en la de historia y en alguna más, respecto de cómo las prácticas socioculturales que también construyen nociones de identidad, nociones de pertenencia, y esta es una mirada del mundo en un sentido muy amplio, está mucho más ligada a una conciencia emotiva del cuerpo, que para mí hoy viene mucho más que ver con aquello por lo cual uno se deja interpretar en términos, Bueno, no voy a borrar el tiempo al tema del cuerpo porque es lo que más me preocupa en estas últimas casas, y sobre todo desde que viene a la mañana a un rival, parece que tiene una contradicción entre que se suicidó Chantalagena, ¿no? Casi como un gesto ilónico respecto de una militancia, dije, el gesto humorístico del día, dicho desde otro lugar, es que una cineasta que hizo del cuerpo de una entidad llamada feminismo, una serie de prácticas políticas, el propio cuerpo haya decidido entallarlo, ¿no? Es casi como una ironía del destino, estaba pensando hoy a la mañana que no se íbamos a encontrar con Pablo, y caen estas cosas donde, por un lado, me abren como una especie de abanico las posibilidades hasta de pensar el lado cubo de la comicidad, ¿no? El lado negro, porque generalmente también hay una cuestión de sistema de valores, yo creo que por desconocimiento dentro de la práctica académica, de las mutabilidades y de las variables que tiene la posibilidad de humor, el trabajo sobre la comedia, si se quiere, lo cómico, es un territorio demasiado amplio y con demasiado gente, y que para mí siempre está cada vez ligado a una cuestión, se quiere, de pulsión erótico-tarrónica, ¿no? que es muy fuerte de desandar en términos teóricos. No sé hoy, pero estoy pensando ahora, porque todo me lo disparaste vos a la verdad, se me hace cargo, que no sé si la rigidez con la cual tomar el humor de la cultura popular, el territorio de la comedia que nos están viendo ahora en la materia, con estas últimas pulsadas, no tiene que ver con un miedo a trabajar sobre un área que es absolutamente oscura, porque todo lo demás está tan regulado, está tan marcado, que cabalgar sobre un tablero fancoso es lo que no puede hacer aún en la academia. Ahí es donde yo no sé qué es un vínculo de resistencia muy fuerte a determinados temas, a determinadas instancias, que, por un lado, terminarían, creo yo, socavando la verticalidad del estudio académico. Eso es lo que para mí tiene que ver hoy en la práctica o en el trabajo sobre estos temas que son tan repelidos en términos masivos por la misma facultad, por lo que podemos ver todo eso. ¿Sigue en eso? A ver, les dije, tengo una doctora en la zona, por ejemplo, doctora en Arjona, que ahora es investigadora de Colicet en Gray y las 50 sopas. Su tema de investigación, de su beca, tuvo beco vacío de estudiantes, después pegó beca de Colicet, y se doctora con esa beca. Su beca era Arjona y el consumo femenino de Arjona, y con eso se doctora. Y luego presenta, como tiene investigación, y en su carrera, en lo que llamamos porno para mamás. Evidentemente, la pasa bomba. Se llama todavía Ines Bataro, doctora también Ines Bataro, a dos siglos y que fue detenida en la cátedra, etcétera. Carl, que es la que nos peleamos muchísimo, por muchísimas cosas, un día se enoja mucho, porque el suplemento a las 12 hace una cobertura de Arjona donde él se dedica a destruir. Va a ser pedazos de Arjona. El único tipo que escribió ahí es Eduardo de Givertis, que lo acusa de terrorista metrosintáctico de Arjona. Y cosas todo poéticos. El feminismo más radical considera que Arjona es un imbécil, es un pésimo poeta, es un mal cantante, es un protecedor de mujeres, etcétera, etcétera. Cosa en la que, por supuesto, podemos acordar, digamos, Arjona es eso, pero Carolina que venía trabajando con el público de Arjona, enojadísima, dice, no escucha a la mujer de Givertis de Arjona, cosa en la cual tenía toda la relación del mundo. Bueno, su tesis consistió básicamente, casi una suerte de etnografía, de las fans de Arjona. Y una de las discusiones fue porque había empezado la tesis organizándola en torno de ese suplemento de las 12, diciendo a la academia, el mundo intelectual, etcétera, minusvalora el mundo romántico, el mundo de las mujeres, claro, también ella se encontraba con minas de 50 pírculos a las que, como había dicho Arjona es una colega, la revolución sexual de los 60 le había pasado por el costado, digamos, entonces ella aparecía en señora de matón de fin negro sin cuesta. Y entonces, claro, aparecían como sujetos muy poco modernos, muy poco flexibles, etcétera. Entonces ella enojada empieza su tesis en torno de ellos, y ahí me tuve que decir, mira, claro, hay un solo problema, el feminismo radical puede ser así, cierto periodismo convencional puede ser así, todavía puede seguir, Arjona es una especie de bestia negra, digo, no hay chistes sobre la música en América Latina que no tenga Arjona como, yo tengo una colección de chistes sobre Arjona, pero hay una cosa que es real, y es que el condicente pagó durante 5 años para eso lo tenés sobre Arjona, eso quiere decir que entonces, no estamos hablando de un campo de lo prohibido, un campo de lo rechazado, un campo de lo irregítico, vos estás trabajando, te estás parando todos los meses, es una institución científica, que acepta que estos son temas limitados, ¿se entiende lo que quiero decir? Entonces, uno parece encontrándose todo el tiempo con la recencia, ¿sí? el difunto decano de Sociales, Juan Carlos Portantiero, ex pro hombre de la casa también, digamos, nosotros que fue el primer decano de Sociales, me cruzaba por los pasillos, se sonríe y me dice, ¿y cómo anda el fulbito? ¿no? Esa cosa de que hay que desviar al fútbol, es más humorístico ese fútbol, no hay que desviar, ¿no? Pero, ese camino, ya está en el mundo, ya en los noventa estaba medianamente atravesado por la obra de los tipos que habían inventado estos estudios, por todo, es decir, las grandes resistencias y obstáculos no se habían limitado ellos, nada los cuales habían titulado con razón de populistas y habían realizado su percepción respecto de popular, que en términos populistas, jactanciosamente populistas, ¿no? ¿no? ¿sí? 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 ¿sí populista? ¿y qué? ¿se entiende lo que quiero decirlo entonces? Ellos habían gradado, entre comillas, esa percepción dura de que estos, no solamente en temas banales, sino que eran inútiles, eran ridículos, eran grotescos, no me valía la pena poner un mango en ellos. Entonces, ese primer camino ya había sido atravesado, ya había sido conquistado. Lo que venía después, y lo que venimos a hacer nosotros, en la segunda mitad de los noventa, acá adelante, es ocupar con más solidez y con solidaridad ese campo y hoy, ese campo, fundamentalmente fuera de fin, si vuelvo al comienzo, fin, en ese sentido, se ha mantenido muy, medio malo, muy paspado, mucho más paspado que el cosámbito. Pero, pero yo está atravesado. A ver, vengo de una reunión, casi me obligo a suspender esto, de entre el, coorganizada por el CONICET y la Defensoría del Público de la Nación. Un organismo que tiene la ley de medios, que tiene, es de ámbito parlamentario, digamos, pero bueno, que hace muchas tonterías, pero entre otras cosas, organiza unos proyectos de investigación orientados, ¿no? Entre el CONICET y la Defensoría del Público. Y entonces, nos van a subsidiar, somos varios los equipos, pero el mío en particular propuso estudiar cosas tales como los programas de Chines, PINEL, ese tipo de naderías, de banalidades, de soberanas pelotudeces, de populismo, ese es nuestro objetivo de investigación. El Estado argentino va a financiar una investigación desde dos años sobre ese tipo de cosas. Lo que quiero decir es que entonces, el un gran de lo legítimo ya ha sido conquistado. Que uno siempre sienta el dedé, ¿no? Esa cosa de, está bien, no es la pobreza que hace esto, digamos. No, todo el tiempo se siente, pero el espacio de legitimidad ya está conquistado. Y lo que aparece, digamos, es simplemente el deber, que uno cree en eso, digamos, no, pegar pan por eso, plata pública, plata de cuentas, para que se arrasen las cosas seriamente, y en ese sentido, creo que hemos sido medianamente exitosos. Hay algo, lo que decía María, un nombre que no, que no pronuncia, que no es nombre de colega, digamos, es el nombre de Bastín. Digo, que nos permite, además, hacer una relación más directa con, esa otra relación más directa, estamos jugando en la etiqueta del mundo. A mí, Bastín, re-organizó todo. Saben de qué texto estoy hablando, ¿no? Bueno, ese tema, hay que saber de qué texto estoy hablando. Porque Bastín escribió mucho, digamos, un tipo muy importante para todos nosotros, que empezamos a leer en los 80, que es cuando se leía otra cosa que no puede dar, el enciclopedismo barretta de la carrera de letras de la dictadura, pero hay algo que es que a mí, justamente, me lo da el romano, que es el trabajo sobre la cultura popular donde hay el peso del humor. Era decisivo. Era decisivo. Esto es, el modo como a mí me entra el humor. Me entra el humor como objeto no tanto, salvo la tesis capuzotiana que me pude dirigir, sino como práctica. ¿No? Esto es, el texto que ha dicho sobre el carnaval me permite, de otra manera, la noción de lo popular. Y el rol que tiene la risa dentro de ese rol de lo popular, y el rol que tiene la risa como risa básica, en última instancia política. ¿No? Entonces, una risa que les acomoda, una risa que sacude, una risa que perturba, una risa hasta incuriosa. Y eso relaciona a mí con un lenguaje que es perturbe, que es incurioso, que se ha provocado, etcétera. Yo creo que ese es el vector, digamos, que más me permite conectar tanto a los prácticos que investigamos sobre los enormes y altísimos mundos de la cultura popular y cultura de masas y el tema de los niños. Y una observación más, dije, vaya a ver esa cultura popular y cultura de masas. Yo soy titular de una materia que se llama Cultura Popular y cultura masiva con lo cual afirma que hay dos cosas. Hay dos y la teoría todavía discute si hay dos, si hay una, si hay tres, si hay cuatro, si no hay ninguna. Digo, ese es un problema que también sería bueno que descarga la voz en esta charla. Un poco lo que dijeron los dos me sirve para plantear uno de los ejes que me inquietaba pensando estas semanas en la charla de hoy que tiene que ver con el lugar del cuerpo, el deseo y el goce. Estoy justo al lado de un cartel que dice deseo, juro que no lo hice a propósito y allá me dice que le hicieron pelear. Te parecen pelear. Me enfrentaba. Y me parecía muy inquietante y muy potente poder pensar las relaciones entre cultura popular y humor atravesadas por el cuerpo, por el gesto, por lo performático, por el deseo y el goce y en ese sentido también en una segunda instancia poder pensar cómo interviene también la tecnología y lo masivo en esa... Algo más. Algo más. Yo tengo un montón de preguntas pero digo son problemas que resultan al menos para mí como eléctricos, ¿no? Hacen cortocircuitos. Entonces, ¿cómo lo ve cada uno? No, la mezcla es una buena dirección que nos exigiría horas por el león, pero, 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 cierto clasicismo académico tendría a posturar el espacio del deseo lugar de análisis, lugar de investigación. y eso lo sufrimos todos los que nos dedicamos a las cosas. Yo al comienzo de los 90 dije, ah, me interesa el fútbol. Por supuesto, fue objeto de muchas burlas y el fútbol me interesaba porque justamente permitía vincular lo popular y lo masivo, permitía la aparición del cuerpo como significante privilegiado, sobre el cual se contaba una inclusividad inmensa, infinita, pero que, a ver, una cosa que siempre le digo a mis alumnos, que Maradona es una bola de discursos, de él, que es un gran productor y también sobre él, gigantesca, Ahora bien, hay un momento en el cual todo el discurso, entre comillas, se desvanece, se desplace, lo que fuere, cuando hay un metro sesenta y cuatro de tipo agarrando una pelota dentro de mitad de cancha en un partido bajo el sur mexicano que traiga teca y que si ese cuerpo no se mueve y produce lo que produce, la bola de discurso no hubiera, no hubiera siquiera comenzado, no hubiera siquiera comenzado a andar, ¿se entiende lo que quiero decir? Eso es algo que siempre me pareció fantástico en el deporte, hay un momento, toda ficción, todo relato, todo discurso, se me hace sin fin, y nada, pero hay un momento en el cual si ese cuerpo no se mueve, canta, si ese cuerpo no se produce de la manera como se produjo, no tenemos a Dios eso, si la tenemos, pero se entiende lo que quiero decir, no tendríamos al San Martín popular, al ego y plebiso más acabado que si el peronín, si Maradona no hubiera existido, el peronín no tendría que haber inventado algo parecido, más acabado que se lo pudo haber ocurrido a los relatos nacionales de la Argentina, y vuelvo a insistir, todos los relatos no hubieran existido si no hubiera habido un metro 64 de alzada esquivando ingleses en un ardiente de la América. Por un lado, por otro lado nuevamente Martín es el tipo que a mí me permitió insistir en pensar en la cuestión de el cuerpo y la sexualidad como aquello que provoca algo que es lo que venimos de hecho y sabemos de sobra que es lo gocente, divinismo, autopagabre, discusibilidad, etc. No un ejemplo, pero bueno, no voy a agarrar todo. No, no voy a decir las dos cosas. Bastín, cuando uno dice Martín y tú es que le interesa una parte de un texto de Bastín para la cruzada, supongo, yo creo que él le roto el libro, no pasa nada. Juro que es un de... es una inversión casi orgánica, si uno lo toma desde el lugar júdico y la va a pasar muy bien porque también está muy... es un mal de la cara genial, es todo fragmentado. Todo es un poquitito, un poquitito. Cuando uno va a tener sexo con una persona, si tiene un poquitito la cosa sale mal. O pone todo o no pone nada. Yo creo que en eso también va el cuerpo con una parte del profesional y Bastín debía ser una persona sumamente consciente de la opulsión de su deseo porque podía producir mucho pero yo me acuerdo siempre de Silvia y Barraguirre que era una de las personas que con más diversión leía a Bastín que éramos cinco haciendo un seminario con ella que nadie me tocaba y una rata y siempre me acuerdo de una frase ¿cómo sería el gran de Bastín que se pudo fumar su propio libro? Pero no era metafórico, se fumó un libro porque era un adicto el tabaco entonces hay una gran inségesis sobre el texto de Bastín que todo el mundo esperaba que nunca sucedió ¿por qué? porque se lo fumó se lo fumó es decir primero estaba sublazar el uso de su cuerpo se fumó el discurso lo que no puede hacer la academia es fumar ese discurso es decir todos necesitan hacer mensajes por hacer la bibliografía nadie puede tener pensamientos podemos hacer una grima infinita también para que lo rompa por otro lado la cuestión del cuerpo si yo lo pienso en función de los estudios sobre cien artilleros y lo que a mí más me gusta cada vez extraño más las películas de la década del 30 del 40 las extraño más pero no por una cuestión nostálgica porque les encuentro cosas que me cuesta muchísimo encontrar en las películas contemporáneas hoy venía pensando acá viene el ejemplo que a vos te va a gustar María diciendo ¿de qué vamos a hablar de esto? ¿qué van a preguntar los chicos? que los chicos no se posicionan en el borde tampoco los que están ahí para que no nos estemos tan bien conocidos no, 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 no no qué nos interesa a ver qué estarán problematizando en la materia cuáles serán los sitios que ahorrarán y hay algo que uno aprende con los años escucharías a su propio cuerpo y hace tres días que a mí me pasa así como una carta porque es una película argentina que es Lucrecia Borgia una película de 1947 que si no la leo yo la recomiendo siempre muchísimo porque subí al subter y dije es Lucrecia Borgia el problema es Lucrecia Borgia le salió la película que estaba pensando Lucrecia Borgia creo que una película como Lucrecia Borgia resume problemas en torno de la cuestión performática y la evolución o problemas si querían si se llama no, la evolución tampoco me gusta demasiado en torno de lo performático el deseo y el problema del humor en el cine argentino es una película que está totalmente en la casa pero yo la puedo leer así que si no me leo de una manera o la puedo leer de otra donde una película que tenga comportamiento de una empresa mejor linda que le es o fea porque es más fea que si hay una mujer fea, pobrecita de acuerdo al canon era o linda bozano que es un contrasentido que además esté bautizada y que sea más linda pero no es las cosas que hace la película y con lo que juega esa película con todo con la contemporaneidad una película que se instala en la época de los Borgia pero que puede jugar con el presente que puede jugar con desde Freud hasta los nazis que puede interpelar al sistema de producción pero que además hoy yo la miraba no la miraba la miraba en mi memoria porque no es que me puse a ver la película de las 7 de la mañana les puedo asegurar que no eso sería preparar la charla sería preparar la charla pero no hay algo que me hacía tiquitín tiquitín desde hace días pensando en la charla de hoy pero no pensaba en la charla de hoy como algo que tengo que preparar un discurso o sea de qué voy a hablar y lo único que me aparecía en el primer plano de la linda vos estás haciendo esto porque ella cuando se calienta con los tipos hace esto que parece que uno cuando los mismos hacen que le están cosiendo la boca entonces lo único que pensé y les dije ¿cómo leo eso y que es como una cifra hasta de la vagina dental de una mujer que es un cuerpo estallado porque no hay milina ni nada es puro exceso las 24 horas que en una película donde lo que hace a lo largo de 80 minutos en el personaje es tratar de dar salida a su deseo y no tiene uno tiene a 3 hermanos que le matan a los pretendientes porque esa es todo los hermanos están para matar a los pretendientes y es una gran película sobre la política del cuerpo y es una película que no ha sido reactualizada sobre el deseo y el cuerpo lo performático es una película de una contemporaneidad enorme enorme que me permite fugar hasta incluso diría que era lo mejor que parece un dislate hasta incluso a las mías y lo que hago que pasar a otro soporte y me quedé pensando ¿cómo? ¿todo lo que no fue Manetti? ¿cómo nunca? desguazamos hasta todo lo que se fue de una película como Borgesia Borgia porque para mí tiene eso tiene la potencia del cuerpo del deseo del juego algo que es ajeno a la academia porque ya el juego en la pelota está divino pero el juego por la posibilidad de jugar con los contextos con los límites no existe o está muy obliterado o está muy cancelado para mí lo performático no sé pero estaba pensando que una posibilidad de estallero de cuerpo y construir otro lugar me permite unir Borgesia Borgia con mía de Javier de Couta ni no existen no existe la capacidad de poder pensar esos vasos comunicantes que además permitan plásticamente pensar una tradición del humor o de la comedia o de la cultura popular argentina Está como tú, muy, es esto, el pago con su... Con su banda. Con tu secta. Mi banda de pago se salta. Absolutamente. Es eso. Pero no existe la capacidad de abrir, vamos a hacer acá en el costo, Rizomba. No existe. Hay una cosa de, que no sé cómo trabajarla hoy, porque lo estoy pensando ahora que vos me preguntas, la idea de cómo nosotros como investigadores, como docentes, y hacemos performance cuando estamos frente a los alumnos, y nos ponemos en funcionamiento, y construimos un personaje, cómo eso que podemos hacer didácticamente en el aula, no lo podemos hacer plásticamente en la escritura, en el análisis. Para mí es un problema serio, es un problema epistemológico, si se te quiere. Que también me empiezo un poco, pero para mí está todo relacionado a la práctica, a la teoría, el placer, de qué modo adentrarnos en estos terrenos no nos permite hasta una recuperación con el placer. Incluso lo digo que es una maldad, pensando que usted va a tener que hacer una monografía, y cuando le empiezan los trabajos que uno tiene que entregar, en lugar de verlo con una instancia que goce, una rotura que le apustia, ¿no? Y en realidad, el tema de placer el cuerpo puesto en la escritura humana al cuerpo, es algo que, no sé si nos me lo permitió en definitiva, a ver, a ver, a ver, a ver... Pero, no, porque a pesar de haber trabajado con marginados marginales, a veces auto marginados, como, bueno, mi maestro, digamos, Eduardo, Aníbalo o Rivera, sin embargo, contaba que decía a mi, a mi, que es esta y doctora, es como que se hace algo a la talla de la ciudad, yo siempre insisto en esta cosa de que creo que hay un campo ya legítimo, reconocido, que me permite, para decir, la chicana, volver por la puerta grande de filosofía y de tráquita que cambia, cuando me fui, me sacaron por la puerta del mundo. Y, sin embargo, es cierto que hay cierta, hay una aceptación, un reconocimiento, y cierta legitimidad, pero hay un último cierto encapsulamiento. ¿No? Donde a nosotros se nos permite cualquier cosa, pero... Inclusive no es fundamental el encapsulamiento institucional. Particemos a dos facultades. Hay cosas que no podemos hacer juntos, pero no las podemos hacer juntos, digamos. ¿No? Ricardo, me... Me podría... ¿Podrías venir a dar su opinión? No, no lo puedo cobrar. Bueno, digo, ese tipo de tonterías, con las cuales, a piel, el que me paga el salario, el tontero, el que me paga el salario de sus instituciones, que no le miran... ¿Cómo decir? No sé... Están sujetas a estas ministras. Claro, esto es con los libros. ¿No es cierto? Ah, no, si usted en fin, esto es donde hay autorización por el decreto 851. Ustedes saben el quilombo que cruza una materia de facultad. Cada tanto me llega, allá a Sociedad me llega uno de... O sea, es un quilombo para los de Sociología, que como les dije, no tiene, no falta Sociología en la Cultura, es un quilombo para cruzar una materia en la carrera al lado. No digo en la facultad de la carrera al lado. Entonces, sigue siendo que, al mismo tiempo, o sea, es como... Bueno, pero es un viejo juego de la represión, ¿no? Esto es, te permita un poquitito y luego recapsule este clausulo. Eso es cierto. Por otro lado, esto último que decía María, esta columna, ¿cómo doy mis clases? Vengan, digo, el año que viene, ustedes saben que es que vengan. Vengan en el que viene, segundo cuatrimestre, Seminario de Cultura Popular y Cultura de Masa, los va a llevar el ruido, ¿no? Porque hacemos un quilombo de horma en las clases. Quilombo de horma. Nunca bajamos el volumen. Y encima se vienen a quejar los profesores y los abucheamos, digamos, ¿no? Porque, claro, tú no puedes... Yo lo aprendí hace apenas 10 años y antes era el clásico de un curso logocéntrico donde uno podía ser más o menos simpático, pero explicaba todo. Y de pronto descubrí que, uno no puede hablar sobre estas cosas en una pantalla o en un parlante. ¿Qué vas a hacer? ¿Contar? ¿Qué? Pablo Ricardo dice, Laura, se debe cantarla. ¿Cómo se cuenta? O contar en goleman a la hora, o contar... Y así podríamos seguir. ¿No es cierto? Esto no se puede contar. Esto hay que ver. Esto hay que ver. Bueno, vamos a ponerlo. Y su vida y vuelven al mal, porque tampoco vamos a escuchar de bajito. Bueno, esas clases son continuos y son gozosas, y son fantásticas, y la pasamos bomba y cuando termina todo, bueno, ahora hagan una monografía y escriban los parciales. Por eso. ¿No? Es cierto, pero nosotros, sin embargo, y sin embargo, trabajar sobre estas cosas es maravilloso. Es maravilloso. O sea, porque siempre lo jodemos, los alumnos de comunicación se reciben como una tesis. Tienen que hacer una tesis. Entonces, nuestra chica en habitual es decir, ustedes hacen tesis sobre cosas importantes. La ley de comunicación del visual, el derecho a la palabra, la representación de la mujer en las revistas femeninas. Hay miles de tesis sobre eso y todas dicen lo mismo, obviamente. ¿Qué más? La representación del delito, la violencia, la teleponía, eso. Polo, hagan tesis sobre Sandro. Hay una tesis sobre Sandro en la historia de la carrera de comunicación de América Latina. No hay una tesis sobre Robert Toscano. En toda América Latina nadie ha hecho una tesis sobre Robert Toscano. Tiene un visión de amigo. Una chica mala. Ni siquiera, ni siquiera así. Ni siquiera así. ¿Viste? Ah, escuche, hace tres años. Hace tres años, por ejemplo, por ejemplo, Fabio, un amigo de la casa. Sí. Sí, un amigo de la casa porque tiene las películas más maravillosas. ¿Dónde está la tesis sobre la música de Fernando Fabio? ¿Quién escribió algo alguna vez sobre la música de Fernando? Bueno, yo había escrito sobre Sandro y me interesaba ver si... Y dije, no, hay que hacer... un día le propuse a Claudio Díaz, un colega de Córdoba, hagamos un simposio. Los tres grandes. Sandro, Fabio, Palito, que hizo de ninguna manera, son cuatro, te falta diodal. Y entonces, empecé a mostrar las películas de Palito. No, te vienes con... Ah, sí, las películas de Fernando y la dictadura. No, bueno, no es eso. Esas son las que siguen. Hay que ver nosotros. Y entonces, publiqué un clasificado de Facebook. Dije, busco dirigir una tesis sobre Palito Ortega. Lo que me parecía era, ah, sí, la película de Palito es la dictadura. No, ¿para qué vas a trabajar las cosas que ya tiene respuesta antes de empezar? No, 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 yo quiero una tesis sobre lo que va de un muchacho como yo, no me vea novia. Bueno, eso, imagínate, lo bien que la pasaría. Lo bien que la pasaría. Tengo un endulso, eh, pero, eh, si alguien quiere hacer el doctorado de Palito Ortega, se comprende. La oficina de grado la tengo causada, eh, un pibe que es un talento y cada cosa que me manda promete que su paseo de tesis es inolvidable, pero es por igual que la que me suele pasar. Eh, pero, insisto, para mi tía doctorado, yo le prometo que la di. ¿Ustedes se pueden imaginar lo bien que pasaría un asigno de tesis sobre Palito Ortega? Preguntándose lo que va, este flaco lo encara a partir de, eh, las infinitas reversiones, sabor a nada, que aparece en los últimos años. ¿Saben quién? Digo, Vicentico, lo piensaron, Vicentico, como Palito Ortega en el 121? Vayan a escucharme, van a ver que es el Palito Ortega en el 121, y esto coronado con el discotributo que el podio Palito se utiliza. Bueno, a ver, pero ahora, en serio, estos son temas que solamente, solamente pueden producir placer, el laburo sobre estas cosas. Hay una palabra portuguesa que me fascina, pracerosa. Esos son trabajos muy pracenderos, muy pracerosos. ¿Cómo nos sentían a placer, cómo nos vamos plagando la tesis sobre la música de Fabio, sobre Sartre, insisto, sobre Sartre, dirigí una tesis de licenciatura donde la piba, un muy lindo laburo, la piba está, tiene, no tiene los patitos en fila, pero, y a veces se pasa de roja con el populismo, pero, laburo sobre los fans, de Palito, no solamente las chicas, no, laburo sobre los clubes de fans, etcétera, etcétera, porque hay una cosa fantástica, ¿cómo no hay más trabajo sobre esas cosas? Sinceramente, ¿alguienes que vieron una visada sobre las películas de Sartre? o el manuelo, o la maestra de Cielo y Marte, que me terminan con cara a la versión de la guitarra guitarra, me doy a mi corretita la secuencia, iniciada secuencia, es título de guitarra nunca había una secuencia de título de guitarra está, sal, en cueros, con un patalón blanco andando a caballo no hay nada en el resto de la película que justifique ni los cueros, ni el pantalón blanco, ni el caballo ¡ah! y en la playa, además, para que por si quedaba no la duda de que hubiera algún símbolo que faltaba duplicar además, está el agua y el mar, ¿no? y no veo después toda la peculiaridad el pantalón blanco, para que el caballo, para que la playa, para que... nada, es un icono gastronómico, ¿no? es eso lo que hace César bueno, nada, hay muchos... Sin recordarnos del territorio del goce y del deseo me gustaría que entres la política ¿cómo el ayuntamiento entre cultura popular, humor y cuerpo también tiene, ¿cuáles serían en su perfección? derivas e implicancias en el campo de lo político y ¿cómo interviene el populismo? articulando los ejes de cultura popular y humor líneas de este lugar es necesitar el populismo es necesitar el populismo es necesitar... estos estudios se inventan cuando hubo populismo en la Argentina no en vano los empieza la Argentina es decir, el experimento populista más exitoso de la América Latina y en cambio, tiene muchos problemas en la América Latina donde las tradiciones populistas no se habían constituido con tanta solidez históricamente es así hoy, y hoy te la vuelve a complicar ¿por qué? yo he escrito sobre esto en este sentido mi lectura es que el ciclo de ascenso que viene de la tradición democrática que permite la aparición de un ritmo clave como estos medios en las mediaciones en su parte de Valveria 27 que es como que consolida los 20 años anteriores se vuelve a transular cuando nuestro García Cantipi dice ni culto ni popular ni masivo ahora todo el siglo el éxito del comunal que tiene la formulación de Cantini opera un efecto contrario que es cerrar a Caquillo de Xavier Cantipi a partir de 1990 de Cultura Silvia nadie más habla de Cultura Popular en América Latina durante más de los años ¿por qué se abre el campo? por varias razones entre otras es la reaparición de los nacionales populismos reales y exitosos entonces por eso digo que el populismo no podéis pensar todo este campo sigue en el acto de los populismos el populismo inventa el campo una suerte de post-populismo neoconservador lo clausura y los nuevos nacionales populismos lo reales para mi eso es así con una claridad media en perspectiva particular a ver, significa en parte mucha biografía yo me formo en la tradición populista me invento con los populistas de esas cosas de la tradición populista y hay un momento de quiebre político intelectual y yo digo no, el populismo no me termina de satisfacer el menemismo que llamo sobre el populismo con la filografía pero a diferencia de muchos compañeros el post-menemismo no la hace de su sociedad yo me voy del populismo y no vuelvo y decidió no vuelvo ¿se entiende lo que quiero decir? en un momento lingual en los últimos años el populismo vuelve a florecer con mucha fuerza además en este campo de estudios yo me quedo afuera digamos no es que regreso al populismo como matriz interpretación eso me pone en problemas digamos muchas discusiones por ejemplo digo mitad te agradecer kirchneristas tarahuales son kirchneristas fundamentalistas poco más o menos y nada eso me genera un proceso de una enorme discusión discusión con el grupo y conmigo mismo digamos por el tiempo que estoy discutiendo la discusión teórica muy 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 fuerte estado actual como lo veo en este momento obviamente la categoría del populismo no va a parecer los términos degradantes de la nación o la de zona o el par la llosa sino que bueno son como categoría ya bien formalizada por el análisis político y entonces en ese sentido yo prefiero pensar el populismo como una como no como decadencia como declinación como degradación se lo puedo encontrar como ganancia el populismo representa frente al conservadorismo y el neoliberalismo significa ganancia el populismo significa ganancia el populismo significa ganancia es decir más sanción de tu cuerpo para decirle que se puede avanzar y el punto para volver a estos objetos el punto donde sorprendece todo el sufrimiento es el tinerismo es decir Tineri es simultáneamente la bestia negra del populismo progresista contemporáneo pero también su horizonte ¿se entiende? es como que Tineri es una síntesis de todo lo malo y al mismo tiempo es el destino y bueno la gente no puede estar equivocada es lo que a la gente le gusta etc. 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 yo acto por ahora en esa discusión y en ese problema yo pienso en los objetos cuando decís sobre las producciones sigan y creo que estamos no nos podrían responder cabalmente qué pasa con lo político porque estamos en un momento complicado un momento denso a 20 días de las elecciones entonces el nivel de capas en torno de lo político y su implicación con el lugar cuando dijiste qué vamos a pensar qué puede empezar en torno a esto pensaba en la gente que en Facebook interviene todos los días fotografías y sube un político mezclado con otra cosa en las fotos de E.A.M.E.O. en las fotos de E.A.M.E.O. podrían ser en sí mismas una tesis doctoral sobre la manipulación en tiempo presente de los políticos en términos de humor si querés y ayer pasaron unas tres o cuatro como estabilice yo en los momentos que entré a la UEA únicamente que eran el debate presidencial de que donde faltaba uno iban poniendo cada dos horas una imagen distinta digo ¿qué produce? ¿qué va construyendo? tenés eso tenés Capusotto versión de quizás ocho años ya en donde también tenés la lectura de los políticos donde también se está acabando la cuerda entonces hay un un desajuste un desajuste incluso hasta escatológico que promueve otra cosa para reflexionar los políticos entonces ¿qué haces con todo eso? ¿en qué lugar lees? en el cine si pienso en el cine argentino contemporáneo ¿cómo se encuentra? ¿cómo lees? si pienso en comedia lo que se llama lo político lo político también parece que estuviera construido en una reflexión todavía del cine argentino contemporáneo en películas vamos a poner entre comillas en un nivel muy sencillo serias vos lees lo político a saber en clave hay una lectura política de presentes ahora ¿cómo lees lo político en historias de un clave? donde es mucho más político ver todo el sistema de relaciones entre cuerpos de los políticos en esa familia que es más importante que lo que sucede con el que está ahí en la bañadera atado donde hay toda otra circulación del modelo familiar que tiene que ver con otra distancia de lo político entonces estás estás con tu hijo al mismo tiempo donde en un gobierno de lo político ahí tiene un tema por una sigla de lo político a lo político del clave a la historia de un clave agarraste a Catalina ¿cómo haces con el cuerpo de lo político? ¿tá? tenés eso o qué sé yo los programas de televisión hoy a la mañana mirá mientras me bañaba no sé muchas cosas muchas muchas hasta que me ha desfabilido pero uno de los temas mirá los planetas coincidieron estaba Sandra la hija de Sandro todo el problema con el ADN resumen exuma al Sandro exuma al Sandro es decir y eso uno pone la temperatura que se encuentra porque está desesperando la sangre yo estaba eligiendo los aritos yo estaba eligiendo los aritos porque tenían que pegar Y la hija de Sandro, o la que se dice hija de Sandro, terminaba acumulando su situación con la identidad con la de los desaparecidos. Y al mismo tiempo otros que lo interpretaban le decían, ¿pero vos eras cuenta que estamos, vamos a exhumar a un ídolo popular? Entonces en qué momento colisionó ese punto el ídolo popular por lo desaparecido, el ADN, y eso también es político. ¿Cuáles son? Lo político nos está atravesando, estamos en una etapa, pero lo de hoy para mí fue hasta casi demencial y por otro lado fantástico. Porque dije, ¿en qué momento el ídolo popular termina en una muestra de ADN homologada por lo desaparecido? Con la necesidad de construir una identidad. Es decir, la construcción de la identidad. Pero Sandro, Sandro, Roberto Sánchez y su ADN va por otro lado. Estaba todo en una menezunda, en un compuesto, en un compuesto orgánico que también tiene que ver con una inscripción de lo político-social. Pero eso, yo no sé si me puedo poner a analizarlo, pero que lo vi, lo vi. Dije, está ahí. Está ahí. Es el ADN de Sandro. Eso es político. Eso, porque produce un efecto en cadena, donde los diputados estaban llamando, si, en un programa en que los diputados estaban llamando a más poblales, que empezó a relacionar a cualquier una serie de disparadores hacia el otro lado. Y dije, bueno, pero estoy leyendo en clave política, los últimos diez años de construcción de los medios, del medio televisivo. Estaban todos interesados en el ADN de Sandro. Hay que encontrar, el ADN de Sandro. Es complicado, no sé si también hay un tema de la distancia, ¿no? Vos no estamos muy metidos. Hay uno de los textos que yo uso en el curso de graduación, un texto que deben conocer, de Stuart Hall, Notas sobre la Desconstrucción de lo Popular, un texto fantástico que tiene casi cualidad, del 81. Donde, después de varias funciones sobre el concepto de cultura popular, Stuart Hall lo propone, tal y menos más clásicamente, Gramsciano, digamos. Bueno, la cultura popular como espacio de lucha por la hegemonía, cosa que a mí también me seduce mucho como definición. Hoy avanzaré un poco más, ahí se dice, lo que estoy discutiendo conmigo mismo exactamente en este momento, ¿no? No sé si lo que tenemos es pura cultura de masas y lo popular es un punto de vista, ¿sí? Esto es una de datos, ¿no? No sé si tenemos que seguir hablando de dos cosas distintas, sino el espacio de la cultura de masas como único espacio y lo popular como modo de mirar esa cultura de masas. Pero decía, Stuart Hall termina diciendo algo así como, si no fuera por esta dimensión de lo popular como espacio de lucha por la hegemonía, la construcción de la sociedad más justa, etc., etc., a mí la cultura popular me importa un mito, supongo que dentro del amplio y ancho mundo de la cultura de masas hay cosas que, como consumidor, usuario, como sujeto deseante, me interesan muchísimo más que, por ejemplo, en general, me importa bastante, no me importa, me gusta bastante poco, ¿sí? Me gusta mucho Gilda, por ejemplo, pero no me gusta tanto, no hablo de cara, me seduce la figura, me parece que es un gran objeto, un objeto muy interesante, pero no me gusta, ¿no? Digo, si todos nosotros, por cuestiones generacionales, somos sujetos post televisivos, digamos, hace dos días, creo que fui mirando televisión, tengo una hija de seis años, mirando televisión con ella y con mi mujer, no sé por qué se convirtió en la escena, le dije, ¿en qué carajo estaba moviendo? Le dije, hay experiencias que ustedes nunca van a saber, como es el mismo ejemplo, Astro Boy, sea una cosa en grande y negro vista con lluvia. Bueno, inclusive nosotros tenemos, ah, somos de Astro Boy para acá, aquí está Astro Boy para atrás. Había gente, los primeros que creyeron estas cosas habían nacido en su televisión en la casa, nosotros no. Decía, nuestra socialidad con la cultura de masas, aprendimos a seducir bien la cultura de masas, aprendimos a hacer el amor viendo la cultura de masas, y teníamos mucho menos acceso al post. Hoy no, digamos, la socialidad está muy organizada por la cultura de masas, y entonces, mi realización por la cultura de masas era un sujeto que la usufructúa, que la vive, lo experimenta todo el día, que canta funciones en la cultura de masas, no sigo unigual, lo repartimos, o sea, a pesar de muchos masas es Chene García, por supuesto. Digo entonces, ¿por qué me importa? Me importa políticamente. Me importa políticamente porque creo que ahí se debate, como decía Stuart Hall, una cuestión clave, que es la cuestión de lo democrático. Esto es, en el sentido de, para mí el tipo que más me gusta, la categoría que más me gusta es la de cultura común. que es el tema de William Ford Bullock en 1958, cuando el punto de la cultura de masas era mucho menos complicado que ahora. Y sin embargo, creo que sigue siendo una buena idea, ¿no? Algo que podríamos sintetizar, una cultura en la cual uno pueda ir y volver, de Wittgenstein a los culos de Tineri, sin jerarquías, ir y volver, sin un tipo de problema. Hay problemas con eso. ¿Por qué? Porque ciertos teóricos te describen... Estamos justamente en ese momento. Después uno puede ir por lado para el otro, ¿no? ¿No es cierto? Y aparece nota de su cremente idea de relación, lo hace el día. Los curadores personales, ¿no? Esta idea de que cualquiera puede producir curadurías, cuando no quiera, la curaduría te la propone usted los algoritmos de Amazon, ¿no? Pero igual, o también, cosa que ustedes deben conocer, el fenómeno de las nuevas series televisivas, que hablan de aumentos de calidad, de conocimientos estéticos de los nuevos productos televisivos, y sin embargo, siguen las mismas segmentaciones de casa, en cuanto a su consumo, ¿no? A mí me preocupan esas cosas, esto de que usted presenta, como haber alcanzado finalmente un cuadro de la cultura común, a expensas de crecimiento del consumo de los viejos productos culturales, clásicos, cultos, legítimos, oficiales de la cultura y la maricoche, cuando en realidad, cuando trabajas con estos objetos, lo que describíamos antes, como problemas académicos, también aparecen como problemas más amplios de la cultura cultural, por ejemplo. No, perfecto. Nos admiten que hagamos tesis sobre Gilda, Pablo y Lescano, o lo que fue. Pero, pero, en el momento en el que se cocina de estofado, nunca faltan provechos. Siempre aparece que dice, ah, bueno, pero somos italianos. O, pongo en Facebook y clasificamos, che, ¿quién crea sobre este? Se doy palito. Y salta la voz de amigos comunes y cercanos, y le dicen, ¿va a tener que escucharlo? Esto es, estas relaciones de jerarquía, todo el tiempo están apareciendo en la cultura de masa, todo el tiempo. Y entonces, el horizonte y lo democrático se enturbian, porque lo que te parece es una cultura de masas que no es democrática, aunque se autoprescinde como igualitaria, democrática, todo el mundo puede ser representado, etc. Eso es falso. Hay voces que no se pueden representar, hay voces que no pueden ganar su derecho a utilizar un modo de representación, hay voces que no pueden circular jamás, y en el horizonte de lo producido se produce todo el tiempo de niveles jerárquicos. Está bien, vamos a tener una especie de tolerancia, es decir, vale el discurso de la diversidad cultural. Bueno, vamos a tolerarlo. Pobrecitos, son ilícitos. Pero vamos a tolerarlo porque es políticamente incorrecto ser racista y homófobo en el último tiempo. ¿Se entiende lo que estoy hablando de decir? No sé si lo estoy describiendo con buenos términos. Cuanto, eso es lo político para mí. Y además hay algo que también yo creo que es una religión que es lo político en el gusto, ¿no? Porque hay algo que no se toca mucho, esto que digo yo, lo que me gusta. ¿Por qué sé lo que es eso? ¿Por qué me gusta? ¿Cómo defiendes lo que te gusta? ¿Necesita defensa a lo que a uno le gusta? ¿Lo que te gusta? Te gusta. Punto. Esto es una nódica en torno a lo del gusto y del gusto que se espera que debemos tener que sacar a lo mejor. Que es otro tema. Estamos todos marcados. Estamos todos marcados. Cuando entramos al mundo universitario se supone que vamos también adquiriendo competencias de buen gusto. Y el buen gusto es una buena idea. ¿Sí? Es una buena idea. Y no hay... Y no se trabaja sobre el gusto. ¿Vale? Es un problema político no trabajar sobre el gusto. Porque yo puedo estar ahora corriendo sobre eso y vuelvo a mi casa y... Buscas un calcetín. Claro. O me voy a misa o me vas a misa en la misma. No me importa que o escucho al polaco. No me importa. O a la princesita o al polaco lo cantando en la canción a Janina Maradona. Con su... Está bien. Yo puedo decir metáfora cero. Fantástico. Metonimia menos. Ninguna de las figuras del discurso. Pero me puede gustar. ¿Cómo hago yo? Para hacerme cargo de que puedo hacer una exégesis hasta de todos los fonemas, los morfemas, la malgoche, lo que vos quieras y eso tiene que aliviar con que no me gusto si me gusta. No es loco no me gusta. Y el gusto no es trabajo sobre el gusto. No se analiza el gusto como una cuestión política. Ni como una política de deseo. Y que en términos estéticos, digo, pareciera que alguien había dicho hace mucho tiempo, pero no me acuerdo quién, el mundo de la cultura popular en última instancia es algo así como antropológico. Tanto que somos respetuosos de la diversidad cultural, pero pobrecitos tampoco que vamos a ponernos a organizar acá y nada que necesitan. Y sin embargo, todo esto que se frustra como discurso estético y se presume como discurso artístico de la base autónoma, etc. como tal, es susceptible de ser sometida a necesidades estéticas. Claro, no se exige la utilidad y la cabeza democrática de aceptar que no hay una zona estética. Entonces, nuestra obligación ahí deja de ser el solo que gusta le gusta. Porque además, en última instancia, María, como vos sos académica, profesora, a la mina que él publica, escribe, da clase, etc. Vos decís, me gusta Karina, y todo se sorprende. Y a mí dirán, bueno, todo el mundo tiene vicios, digamos. O dirán, qué cool. Claro, o qué cool, o qué cool, o qué cool. Esa es la defensa. Entonces, a nosotros se nos permite. Pero, por ejemplo, a alguno de ustedes, algún teórico del primer año, se le ocurre, perdone, profesora, a mí me gusta el polaco, me gusta algo más malo. Yo soy una gran admiradora de Jessica, Jessica Sinner. ¿Sí no lo dije bien? Jessica Sinner. Jessica Sinner, ¿no? ¿De la esquelinera? ¿Eh? ¿Con la esquelinera? La esquelinera. Está recortada. Bueno, yo, en realidad, la esquelinera. Entonces, 300 caras se da cuenta y la señalan, que a partir de todas las cosas, tiene que ser libre de la persona en cuestión. Porque eso ya no es cool, eso es grasa. Esto es. Esta, esta, vuelve a existir. Y, sin embargo, en consecuencia, no se dispensa en su objeto de una red científico. Será su objeto de una red científico. Eso es entonces una jerarquía. Eso es todo eso. Realmente. En sintonía con los niveles que provocan los juegos de la política, las hegemonías, los cuerpos y los rostros, pensaba en las implicancias que tienen las configuraciones identitarias, la configuración de cultura popular y humana. ¿Cuál es el aporte que ese cruce genera o invoca respecto de las identidades nacionales, de género y las configuraciones de identidad en general? ¿Los imaginamos? ¿Es posible pensar una relación entre cultura popular y humor respecto de las problemáticas de identidad? No sabía qué decirlo. No tiene razón. Porque creo que hay un término complicado, incluso, y que, cotejado con otros colegas con una cabeza mucho más amplia y mucho más formada que la mía, gente que respeto muchísimo, que no son los que hablan de estos temas, justamente. Se hacen discusiones que hemos tenido. Traten de definir qué es la identidad. Claro. El problema es que sí, lo más seriamente, hay poco pensado en torno de la construcción de una identidad. Si a esto le sumo, pero es un problema, es un problema. De hecho, mi tesis de doctorado empezaba siendo la identidad. Tuve un año hasta que dije, no, la identidad es un problema. Me excede absolutamente, no puedo duritarme diez años a entender esto, que es absolutamente inasible. Construir algo que se llame identidad. Si a esto le sumo lo que venimos hablando, si a esto le sumo algo que dijiste antes, que es la explosión del territorio, sumado a la multiplicidad que nos abarca, no sé si creo que la identidad es algo que carece de marca. Para mí no puedo, salvo que me ancle a definiciones de la década del 50, de 1630, respecto de cierta noción de identidad. Yo creo que la identidad es un término de reformulación y que no tiene límite. A mí creo que la identidad siempre me da la sensación de que hay que definir algo dentro de un marco. Y como cada vez me voy desmarcando más, me refiero. Incluso es que como institución lo pensaba como imaginario como casi tal forma, ¿no? Sobre todo porque veníamos pensando en la cuestión del humor, de la cultura popular, ampliados en un cuerpo, en la problemática de los límites, la porosidad que tiene incluso definir lo cómico o el humor. Digo, en todos estos territorios tan pasitanos, ¿cómo se mete o de qué manera nos puede eliminar? O sea, un poquito... No, no, no sé si... No, 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 es que no sé si hay manera, a ver, el humor es que hay como que... ni siquiera como un género central, no sé si, o una determinante, etc. Es como lo que genera la cultura de masa. Particularmente, abundan el fundador de los ratificantes, que es un cambio dedicado a trabajar, salvo en una larga casa dedicada a nosotros, digamos, pero muy en relación con Bastille, la teoría de la parodia, etc. No soy el único que ha hecho del humor. ¿Esto? Insisto. Si hay alguna compañera, ¿no? La tesis de Persegui, que es sobre Capuzotti y no Capuzotti. Es un lindo trabajo sobre la cética de la casalla, cómo se relaciona con las tradiciones humorísticas, es un trabajo que me gusta mucho, lamentablemente, inédito, como suele pasar en la tesis de la doctorada. No es el objeto sobre el cual yo haya, me haya detenido más. Prefiero la práctica del humor que el mejor objeto. Pero, volviendo. El humor es uno de los que genera la cultura de masa. Que en torno de la cultura de masa se discute, relato de identidad, sí, no me cabe en cuenta. Que se discute más en torno de la cultura de masa, que en otros discursos que tradicionalmente era mucho más constitutivo de que el mundo se diga y tampoco me cabe en cuenta. Sin duda que la cultura de masa es mucho más operativa para proponer relatos de identidad desde subjetividades particulares hasta grandes relatos de identidad nacional que los viejos relatos de la cátedra del Estado, las instituciones, etc. Sí, no cabe en cuenta. Como dice María, es una categoría muy traída y muy llevada y que creo que en los últimos tiempos se ha tendido a estabilizarse en términos profundamente desestabilizadores. No ha habido entidades continuas, estables, homogéneas, eternas, valorables. Se han desestructurado niveles muy micros. El papel de la homicida territorial, por ejemplo, es un efecto mucho más fuerte que lo habido los datos nacionales de los no locales nacionales. Pero eso traía lugar a una discusión teórica con el público. Y es de esa parte la base de esta idea de lo inventario de lo que se transforma. Claro, pero justamente en tanto que las formas de lo cómico y del humor son una desestabilización permanente de la... pero creo que no producen identidad. No tienen la embargadura como discurso público, básicamente en la cultura de masa, de además producir datos identitarios. O generar fisuras. Pero nuevamente, el ejemplo caposoquiano, que es muy, muy interesante para ver cómo funciona en múltiples sentidos, por ejemplo, con lo político, etc. Pero también en este sentido que vos decís, que el discurso caposoquiano, uno de los... es como que pone el acento sobre dos grandes datos de identidad. La identidad rockera, generacional, estética, etc. y la identidad política, básicamente el peronismo. ¿No? ¿Cómo funciona con relación con ellos? Con relación a esos discursos. ¿Constituye...? No. Lo que hace eso meternos a parodial, crítica y humor. Entonces, más funciona, más me funciona como... crítica y desestructuración, que como constituye... No es que constituye, pero permite el sustituto de nuevos discursos identitarios. Sí, en esa dirección iba a tener la pregunta. No. Pero, no hay tantos textos que permitan ese tipo de operaciones. Los discursos simuléticos del resto de la cultura de masas son mucho más chastos, mucho más convencionales. Bueno, ¿sabes que hay una compañera de aquí, Juliana Guerrero, que se doctoró con la tele sobre Lutie? Por ejemplo. ¿No? Otro de los pocos ejemplos que hay de trabajo académico sobre humor. Las voces de Juliana respecto de Lutie, por ejemplo, yo alguna vez casi se las he discutido, en el sentido de que valían para ciertos periodos de Lutie. De ciertos periodos de adelante, Lutie no funciona como crítica, no funciona como parodio, no funciona como satira, sino más que nada como chismos, más titular. El humor mainstream, el humor tinelliano que instauró, no, tampoco que instauró. Trabajos sobre estas expresiones somalísticas, machistas, etcétera, 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 pero no creo que el humor aparezca como constructor de identidades o como destructor de identidades, salvo estas zonas muy particulares donde la parodia encontró dos objetos, el discurso roquero como identidad generacional y el impulso político-peronista como bestia politerránea. El resto creo que quizás eso significa un síntoma de estamos jodidos, no hay buen humor, incluso si vos te fijás de ayer lo que pasaba, ayer, voy a decir, ayer es el mismo capuzo, ¿también lo he visto? No lo vi mucho. ¿Hasta qué punto tiene que volver a tener una referencialidad muy explícita? Porque aquello sobre lo cual trabajaba, que podía producir un efecto, si querés, hasta de caja de resonancia hacia atrás y de reactualización, se va a perder, y ayer empezó el chiste político, era un tipo que se ponía en la televisión porque siempre se ponía en la yegua. Entonces digo, bueno, acá se cerró algo, lo taponó, de acá para adelante, de acá para atrás, no puede hacer el replio que hacía hace 5 años atrás. Porque esto que voy a decir, tiene el inicio, los públicos, siempre, Sara Nueva, el chico de 18 o 20 años, es decir, va perdiendo la densidad de la historia, no es mi problema de la historia, es que es una opción de historia, la historia histórica, y de cómo uno va incorporando lo histórico sobre su propio cuerpo. Y acá, hemos atravesado un periodo de vaciamiento de las categorías históricas, en términos de práctica política. Lo hemos pasado. Entonces, volver a construir todo eso, implica un, y volvemos a ver los temas de inicio, un condicionamiento del cuerpo, en términos políticos, para asumir una historia, que permita en un futuro, ver cómo se construye una identidad, si querés. O si es posible recomponer el campo, y en qué términos se recompone. Por eso a lo mejor, estoy pensando en cosas que hablamos con Ricardo, es, a lo mejor, volvemos últimamente al término de subjetividades, más que, cómo repensar la idea de la subjetividad, más que, la identidad, o que nos atañe a nosotros. Es decir, lo político, el humor, es decir, la identidad. Me miro, un ejemplo, ustedes iban por la Universidad de Kirchner, donde todos ellos hicieron una carrera, y, yo hace, cuando entré, era, la que venía de la UBA, esa era mi marca identitaria. ¿Está? Después era, la que dirige artes, que no había carrera de artes en la Universidad. El otro lado me puse un problema y me dice, Oh, acá está la del post-corno. Entonces, ¿qué hoy me marca hoy en términos de vida? Él hace un rato hizo un simple sobre el post-corno. Digo, hoy me marca, un nivel, si querés, lato, oliviano, me marca algo que tiene que ver con, algo que dicen, aquí, ahora, entonces, empecé a preguntar un humor, es un poco humor, el humor, en la caraña también había una especie de resistencia, cuidado, viene la del, qué simpático, y el colofón fue, ¿qué vas a hacer ahora que dirigís otra carrera? ¿también te vas a poner en pelotas? Yo, ¿a qué viene? Digo, eso también para mí es político. Es político, tiene que ver con, la discapacidad, cómo me percibe el otro, eh, y es como una especie de, esa simulación de pareja, qué sé yo, es complicado. A mí me gustaría que, con una cuestión de tiempo también, abramos el espacio para aquellos que quieran hacer una intervención, consulta, línea de duda. Duda, institución, crítica, desalteza, provocación, chica, chica. Su pregunta no molesta, hasta que empiece a hacerlo. Eh, yo quería preguntarle, algo relacionado con el fútbol, el cine, eh, para ambos, que, supongo más que nada para ambos, eh, eh, quería preguntarle por dos películas, no sé si las habrás visto, bueno, una es, el tema la tienes, 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 y la otra es, Papel sin viento, basado en la novela de Sachero. ¿Lo veas? Todas, las victorias. Con la última le puedo agregar, lamentablemente. Te quería preguntar por el humor, y el fútbol, que al principio mencionabas, si el humor, eh, puede, no sé, significivo, un poco serio, y, hasta qué punto, digamos, criptomo, lo que hace, lo que hace, el humor, si, si, si discute con el fútbol, si lo banaliza, o si la masividad, legitima, ya, como el cine, a veces, tanta gente lo cuenta equivocada. ¿Y qué pasa en el medio, digamos, o sea, el cine, el feminismo, dictadura, digo, ¿qué pasa con las presentaciones en el medio? Trabajé mucho con, con el cine y el fútbol, porque, eh, cuando, cuando hice mi cine doctoral, que se llamó Fútbol y Patria, eh, bueno, decía, ¿cuáles son los materiales que me permiten leer las relaciones entre relatos de identidad? y, el fútbol hablando del siglo XX, y le dije, vamos a ver qué pasa con el cine, había una ventaja, eran tan pocas, que las podían ver todas, se llamaban en un corpus, perfecto, fácil, que empezaba con las tres relatinas, y terminaba en ese momento, piensen que la tesis desde el, 2002, 2001, también, eh, en ese momento terminaba con, el día que Maradona conoció a la red. Película que por derecho propio ocupa, el podio de una de las peores, el podio de un mutado, como todos ustedes saben, muy malo, malísimo, espantoso, desplorado, dolina siendo de duros, no sé, malo. Bueno, eh, entonces, la ni todas. Eh, ese es un momento en el cual, esto ya había empezado, en la segunda mitad de la reventa, eh, es el momento en el cual, explota la producción, eh, futbológica. Así como los académicos futbólogos, éramos legítimos, se podía hacer, ficción, música, así, cuando yo empecé a trabajar con esas cosas, podía costar, creo que catorce películas, y siete cuentos, y una sola novela, que era Vencerla de la Fontana Rosa. Eh, de ahí para acá, ya vamos a olvidar, que no hay un medio de archivos, pero no exista. Hay una editorial, que produce el libro de elección por política, como es Alarco, de golpe lo descubrieron a Fontana Rosa, Soriano, por eso Sacheri, eh, fue un escándalo. Eh, sobre Sacheri en particular, el último libro del héroe de Manche y su patrón, de Monta la María, eh, decidí que iba a volver a escribir sobre literatura y fútbol, entonces, re, revisé Soriano, Fontana Rosa y Sacheri. Eh, con Sacheri tengo unas críticas de comunales, creo que es un, eh, una mala coque de Fontana Rosa, con la revolución de Maduro de Rosario, o sea, el cine de humor de Fontana Rosa, eh, y el cine sobre la cultura de Sacheri, es lo peor que se ha inventado en la cultura de masas argentinas, en los últimos 15 años. Digo, Metegorio, que es una calamidad, y, eh, papel de cedimiento, son cuatro calamidades. Una por cada uno, que no te puedo llamar, no son tres, ¿no? Eh, quiero decir, pertenece al momento en el cual, eh, el fútbol, pasó a ser, objeto de atención de intelectuales, creadores de fútbol, se pensó que era algo serio, de alguna manera, de tomárselo en serio, era tomárselo Fontana Rosa, Fontana Rosa, una mente, con humor. Lo que perdió, justamente, con el camino, es exactamente eso, el humor como crítico de Oparonia. a Fontana Rosa, la, 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 la crítica mainstream, que no celebra, como, eh, un celebrador de la cultura popular argentina. No, es un tipo que celebraba la risa, la cultura argentina, no. Lo que, no, no, no leen, es que Fontana Rosa, se burlar, es una, terrible parodia, como tal, como parodia, una gran crítica, de la cultura masculina argentina. Digo, algo que yo he expuesto, por ejemplo, para una vez, en toda la literatura de Fontana Rosa, los hombres no cogen, abran sobre el fútbol, pero ninguno coge. Lo mismo coge con el fútbol, no juega en el fútbol, abran sobre el fútbol. Y, y ahí me parece, eso que, clarísimo, mecanismo paródico, Fontana Rosa, ha sido objeto, esa cultura masculina, de, de una crítica paródica, fantástica. En cambio, eso, en el fútbol de Fontana Rosa, se vuelve, sí, y sí, celebración de una cultura masculina, maravillosa, en la cual, un punto básico, creo yo, hay un cuento de Sarcher, en el cual, eh, un hombre presupe de haber seducido a una mujer, contándole, el maracanazo de 1950. No me jodan, blanco, me jodiste contando el maracanazo, sos dios, eh, no podés, incluso, ir contando un partido de fútbol, ocurrió en 1950. Digo, solamente puedes abrirlo como parodias, y el marco Sarcher lo transforma en, una, una, una historia, pertenidamente seria, ¿no? Para hablar de, la presunta densidad, de una cultura masculina, que incluye a Sarcher, no, la presunta solamente puede salir como parodias. Entonces, la respuesta superante seria que, se parlió, ese nivel de humorístico de camaradería. Se empezó a pensar que el fútbol era algo serio, que lo era, por cierto, pero no así, ¿no? Que el fútbol era lo que te resolvía todos los, todos los problemas del mundo, por ejemplo, la relación con el padre, Sarcher, Sarcher y hace cinco años, se escribió en la literatura, todo lo que le preocupa es, destrabar, es decir, como todos sabemos, Sarcher está muy enojado con el padre, porque soy independiente, entonces, se le pasa, hablando sobre el padre, pero soy independiente, y yo le dije, joder, digo, solamente con humor poder leer eso, solamente con humor, yo, a mi, mi padre me hizo hecho deber, me gusta en el pariado, solamente puedo leer, solamente, me puedo contar con humor, digamos, y si no, voy a irse con la lista, y paso años y le digo, a mi, como un hecho deber, pero no sé qué literatura con eso, solamente, en cambio, en los tres maletines, es decir, el momento inaugural, de esa relación, el humor, aparece en cada dato, y acá, hay una escena deliciosa, en la cual, eh, Luis Zarata, le va sacando a Héctor Quintanilla, cosas de los bolsillos, porque el viejo se va a la cancha, armado, y le saca una botella, le saca una herradura, y esto, que es para la suerte, pero para, y si, porque se lo diga el juez de línea, 1933, ¿no?, y están tomando, para explicar lo que ya era, una relación, con ser, la dosis de violencia, digamos, en el mundo del fútbol. Eh, digo, es, saliendo del fútbol, alabarbetismo pentagramático, de, de, posiblemente, es el mejor personaje que se ha tenido, en toda su carrera, eh, digo, lo que está en los tres, bueno, lo que está, en buena parte de hincha, también, no en peluca de tramo, pero, que es pelodrama, ¿no?, al mismo pelodrama, bueno, todo eso, eh, desaparece cuando, el fútbol se vuelve, eh, como decía, algo serio, no, flaco es tan serio, porque hay que tomarte una broma. ¿Cómo? Me quedé pensando en lo que preguntaste, y, pero con un, con una cosa que siempre me llama la atención, de una sola película, de nombrar esto solo, que es, con el hincha, es un problema con la H, ¿no?, porque, es el hincha y, cada vez que veo el hincha, y es algo que nunca me detuve a pensarlo, ni analizarlo, pero tendría que hacerlo, y es, ¿en qué momento el humor, todo va con un H? ¿En qué momento el humor se vuelve herida? Eh, porque hay algo de, de descarme, todo el tiempo, eh, en el avatar del personaje, que, siempre me, me produjo como una especie de, de desacomodo emocional, ¿no?, donde el humor se convierte en otra cosa, que a mí me parece interesante, en el hincha, particularmente, pero, eh, no sé, lo primero que pienso cuando pienso en el hincha, pienso en el descarme del humor, en qué momento el humor sirve para eviscerar, eh, y para trabajar sobre tu propio dolor, y eso me parece que es un tema que tampoco ha sido muy trabajado. la mierda, y todo eso me parece que esa película. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh, si no hay niña. Eh, palabra, lo tengo acá por eso, tengo acá, Sacherich, y acá, como manera, gente grita tanto, ¿cómo puede ser que todavía, la comunidad feminista radical argentina, no pidió la condena a la hoguera de Sacherich? Digo, han visto esas dos películas, esas dos películas, tan charlas, tan charlas, tan charlas, tan caricaturesco ese espacio de la mujer en esas dos películas, que realmente merecen la condena feminista. Digo, eso es brutal. La piba de Metegol, es una taraja, que no puede hacer más que acompañar al muchachito, digamos, joderlo, ¿no? Y vuelve a insistir, tiene un tipo de representación, de lo femenino, que solamente podría entenderse si fuera paródico, pero como no es paródico, porque no tiene cabeza paródica, sí, hay que cortar los huevos, Paródico. María. Quería mujer, sí. Sí, quería simplemente, bueno, quería agradecerte, después te voy a dejar para que cierre, pero quería agradecer a María, por, justamente como dijo Héctor al comienzo, por haber armado esta mesa, quería agradecerle también a Pablo y a María, a las cuales te hablan las bienvenidas, y esperamos que retorne a este espacio de la comunidad de filosofía y letras, pero sobre todo, rescatar, hay muchas cosas que había para rescatar, pero me parece que hay un punto que es bienvenido, también para los estudiantes, es bienvenido para los profesores, para los que formamos parte también de estos ámbitos, y pensaba que no es casual, a veces, que tienen esas dos palabras entre atrás, decir género, porque creo que fue una charla sobre el fraser y el gozo, del deseo de poder hacer cosas, aunque a veces nos obliguen a quedar marcado dentro de la instancia, porque esto es lo que nos permite también, a veces nos obliga a la universidad, y yo pensaba incluso en algo que ocurrió cuando llegue, que es bueno, la semana que viene voy a tener clases, yo vengo como invitado en este segundo cuatrimestre, voy a tener una clase con ustedes, porque yo las voy en el primer cuatrimestre, y lo primero que me encontré, dije bueno, ¿qué es lo que tienen los chicos para la semana que viene? y me encontré con dos textos, y además sentí eso de estar marcado, porque a veces uno se encuentra cómo están esas limitaciones, que te obliga porque sos profesor y que tenés que plantear los textos, y yo no tengo ganas de plantear esos textos, o quiero ir más allá de esos textos, porque también uno tiene esa experiencia y ese recorrido, pero a veces es esto mismo que uno siente, no, porque soy el profesor que está a cargo de la materia, porque tengo la responsabilidad que tiene que ver con un ámbito que es esto, soy de la facultad de filosofía y de la historia, esta instancia que es, y sobre todo acá como la mayoría son estudiantes de arte, hay un punto que hay que poner también en claro, que es ese deseo que no está genuazada, el deseo construye los ángeles, y me parece que hoy yo le agradezco muchísimo a Pablo y a María, que justamente lo que manifestaron es ese lugar de construirse, y construir una subjetividad, y una profesión de esa subjetividad a partir del deseo. Así que simplemente agradecerlo a todos. Por un amor, por otro amor. Gracias. 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 Gracias.